de los sucesos que se han registrado en las últimas horas se originaron desde Retaluleu. En este lugar, las fuerzas de seguridad lograron capturar a un presunto delincuente, quien conducía un camión con artículos robados. Minutos antes, se presentó la denuncia acerca de que un comando armado allá en el departamento de Retaluleu, interceptó al piloto de este camión, pues despojándolo del mismo automotor y de las cosas que iban en su interior. Las autoridades logran copar y detener al presunto delincuente y, por supuesto, resguardar los electrodomésticos que trasladaba el camión. Tenemos más detalles a continuación con Mario Tumín. Elementos de la Policía Nacional Civil logran interceptar un camión en el cual había sido robado. La detención de este camión se da a la altura del kilómetro ciento noventa ruta sea dos municipio de la cintal Retaluleu, donde se reporta la captura de un individuo, pero es el mermiranda de la Policía Nacional Civil quien nos amplía detalles al respecto. Capturado por llevar camión con reporte de robo y se recuperan electrodomésticos de línea blanca a la altura del kilómetro ciento noventa punto cinco ruta sea dos del municipio de la cintal Retaluleu. Policías de la comisaría treinta y cuatro en una rápida reacción capturan a Josué Vicente Emanuel Flores Esquite de veintinueve años, quien conducía el vehículo tipo camión con placas comerciales novecientos noventa y ocho BQD marca Freister, color amarillo, que fue robada el veintisiete de mayo de los corrientes por individuos fuertemente armados a la altura del kilómetro ciento setenta ruta sea dos del municipio de San Andrés Villaseca Retaluleu. La captura se realiza luego que ciudadanos realizaran denuncia y de inmediato se alertan las unidades del sector al tener a la vista el camión le interceptan el paso dando lugar a que el detenido saliera huyendo y de inmediato es perseguido y neutralizado a quinientos metros del lugar aproximadamente. Cabe resaltar que con el apoyo del Ministerio Público se realizó inspección y registro en el interior del camión localizando electrodomésticos de línea blanca consistente en cincuenta y ocho refrigeradores, seis estufas, haciendo un evalúa de doscientos mil. También se incauta tres teléfonos celulares que servirán para fortalecer las investigaciones. Cabe resaltar que este individuo le aparece un antecedente en el año dos mil dieciséis por riña. Según se tiene el conocimiento de las autoridades, este individuo podría estar involucrado en alguna banda criminal que se dedica a cometer diversas fechorías en la costa sur. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!